Antes de comenzar quiero recordarles que este fin de semana se sube el vídeo de la CryptoPan Big War, la polémica completa, 90 días de salseo resumidos en un solo vídeo de 40 minutos en caso de que te hayas perdido, en caso de que no hayas podido ver muchos de los vídeos, pues se va a resumir toda la CryptoPan Big War, así que no te la pierdas, activa esa campanita, suscríbete y los estaré esperando ese día, estoy entre si subirlo mañana, sábado o el propio domingo, la cosa es que se sube este fin de semana, ya saben, 40 minutos de vídeo. Vamos a comenzar con este bombazo porque esto no es broma, Dallas Review se ha peleado con el creador de Minecraft, Notch, en serio, es que todo el mundo está en contra de Dallas Review, esto tiene que ser una broma, pero no, es completamente real, Notch, cuenta oficial en la que está, con una pincha de Minnie Mouse, respondiendo a Pambi, bueno, este cuerpo medio raro es Pambi, ya, para los que no sepan, podría ser que este es Misty de Pokémon, pero ¿por qué le dibujan este cuerpo, amigo? WTF, bueno, vamos a ir por orden, vamos a ir por orden, porque ha habido peleita, Dallas Review contra Notch, el creador de Minecraft, la ha respondido incluso, vamos, vamos a ver, porque ha habido discusión, todo empieza con esta cuenta, bueno, con Notch diciendo, primero obtienes el dinero, entonces juegas Factorio, entonces obtienes el poder, entonces juegas Factorio, luego obtienes las mujeres, luego juegas a Factorio, esta vez en modo multijugador si quieres, ahora que desconozco que quiere decir con esto, ya, Notch, ya, y aquí le ponen, vamos, invierte en Pambi, ah, ok, o sea, una persona le dice a Notch que invierte en Pambi, a lo que Notch responde, vayan a estafar a alguien más, por favor, hostia, no, Notch, Notch, te va a dedicar un video, no, Notch, no, fuera de broma, le va a dedicar un video, eh, Dallas Review le va a dedicar un video a Notch, no, de hecho ya se lo dedico seguramente, porque, uh, amigo, yo era amigo de Minecraft, no, no, se viene yo era amigo de Minecraft, no, en serio, no, en serio, esto es broma, eh, y le responde la persona que le recomendé en Pambi, bueno, al menos finalmente me responde, te he tuiteado muchas veces, es una estafa por cierto, pero de todos modos, gracias, juego Minecraft de 2009, juego Minecraft de 2009, ese fue el año que salió Minecraft, uy, está buena la pelea, ah, entonces, perdona mi reacción, ha habido algunas estafas, lo que en mi opinión, le ha dado a las criptomonedas, una mala reputación, vale, y ahora viene, viene Dalas, eh, cuidado, oh, hostia, la que le viene Dalas, Dalas, hola, por qué, ah, no, es que la traducción, soy el creador de Pambi, lamento que te hayas sentido a cosa, o que hayas sentido que se trata de una estafa, que no es, soy fan de tu trabajo, y de lo que has hecho durante muchos años, es un poco triste que este, este sea el primer aviso que recibes de algo que viene de mí, pero permíteme explicarte, vamos a leer todo ya, sé que en el mundo de las criptomonedas, alrededor del 90% de los proyectos suelen ser estafas, y aún más cuando ves este agujero de mi art, de memecoin, en el que nos encontramos, y recientemente entré en el mundo de las criptomonedas, e hice una memecoin, solo como tutorial, para mostrar el mercado de mi art, de memecoin, lo hice sin autoridades, ni suministro suficiente, y lo dejé en crecer orgánicamente, fue un gran éxito, pero luego un gran fracaso, cometí muchos errores, y me comprometí a hacerlo de la manera correcta esta segunda vez, amigos, entonces creo que este video ya no se va a llamar Dallas contra Notch, se va a llamar Dallas ahora es amigo de Notch, Notch compra Pambi coins, una broma, no vamos a llamar así el video, este proyecto de Pambi, no es una memecoin, sino un juego, con una economía basada en un token sin acuñación, ni pay to win, ni pray to earn, soy nuevo en este mundo de las criptomonedas, y mi intención no es estafar a nadie, sino crear un juego en el que la gente pueda ganar solo si es bueno jugándolo, normalmente la gente paga 60 dólares para jugar un juego y luego no pueden recuperar su inversión, incluso si son muy buenos en eso, ese es el punto de la clave de Big War, tengo un video hablando del juego inglés, puedo enviártelo si quieres, no quiero spam ni enviarlo de inmediato, solo quería darte algunas explicaciones, y por supuesto no es necesario invertir ni sentirse presionado para hacerlo, bueno, bueno, cuidado eh, lo que dije al principio, ni siquiera necesitas responder a este tweet, aunque te agradecería que lo hicieras, porque soy fangirl desde hace mucho tiempo, de todos modos déjame decirte que odié lo que la compañía hizo contra ti cuando te convertiste en blanco de ataques políticos, mis mejores deseos para ti, ojalá hayas leído esto, ¡buah! ¡Noch! ¡No! 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 Ehhh, si fue el último que ha puesto anoche en twitter, ¡no! 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 ¡No HandyK стали! un vídeo otra le explican te acabo de explicar todo todo y puedes preguntar cualquier cosa y vuelves a acusaciones vacías es una pena saber que microsoft te prohibió cuando empezaste a compartir tus controvertidas opiniones políticas sostenga su acusación con pruebas o prepárese para un pleito esperaba más de ti nunca llegues a conocer a tus ídolos es más cierto que nunca no da las traicionado por noche y encerrado en la habitación del tiempo por mil años no puede ser amigo no puede ser noche que me cayó un hilo amigo ya no voy a jugar minecraft para voy a jugar hate el amigo que es que onda con el pinche hate de que yo y hace poco que habían sacado una mamada que era era fake news era fake news el hate el amigo ya está ya está bueno que dice esperaba más de ti no van a ser lo que va a leer le pone yo ya sabía que noche no era una buena persona si bien muchas acusaciones que le hacen son exageradas y por parte de progres works estúpidos este hombre de tampoco trigo limpio le pone está claro un horror el tipo vaya forma de hacer lo mismo que le hicieron a él que más cosas hizo yo sólo admiraba lo miraba por crear minecraft o sea básicamente pasamos de decirle que soy fan girl a decirle que es un asco madre mía dios 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 pero bueno ya está chicos que viene yo era amigo de noche hasta que no apoyo pambi coin me cago en la puta pero bueno chicos que opinan todo esto de la pelea entre noche y dallas review en twitter por el tema pambi